ah ah por la otra carretera por la carretera 89 que va de aquí y va y sale de aquí de flasta va y sale allá al freeway 17 ya para agarrar rumba phoenix pero para tu corno chiquita yo también la pico desde cuándo que no desde cuándo que sí que sí que no que no le gusta el trabajo pero siempre trae dinero pues como le hará el carajo aquí seguimos gente paseando aquí en la nieve miren todo nevado miren aquí andamos está caminando haciendo una caminada por aquí como la ven bonito se mira aquí todo lo que el panorama aquí estamos en la carretera 89 de flasta hacia sedona y luego salimos al fuego 17 gentes aquí andamos ahorita miren los cerros nevados gente miren qué bonito se mira como les digo gente uno trabaja para ustedes para llevarles contenido porque se entretengan con su familia y ascensos de celulares en televisión o en su tablet aquí estamos gente mire qué bonito se mira todo miren así de gentes más bien esto fue una petición que me hizo una señora se llama mercedes mercedes villa creo me pidió que que si no voy a venir a tomar vídeo para acá para la nieve le dije pues si ven cuando tenga la chance y tenga tiempo lo voy a hacer gente pues si aquí andamos ahorita miren como quise cumpliendo con las promesas que hago a la gente a mis seguidores ahí estamos gente vamos a seguir con el camino hacia sedona aquí Aquí ya empezó una bajada Lo que has provocado de mi Yo voy al río Cota y miren Vean los cerros, como se vieron todos nevados Aquí ya estamos bajando gente, es pura bajada hasta Sedona Pura bajada Cita Me acuerdo que por qué pasamos la partera esta La bajadita esta 3, 4 Conoce Conoce Se para una aquí Música 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 Esto es lo bonito de lo bonito gente de lo nevado Música 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 ahí voy a poner el que va a ser aquí aquí está el acero se me enteras ay que pasa que está tan peligroso yo lo quiero aquí hay gente que apenas caben los carros apenas cabe uno aquí y luego al lado derecho pues está el voladero ahora otro lo tenemos al lado izquierdo otro lado derecho miren aquí ha manejado con mucha precaución hay casas abajo cortamos pañado ahora pañamos ahorita aquí me recuerdo de la rumorosa igual que la rumorosa es y 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 La Sierra de Sedona, Arizona Como que no pega el sol Así que hay alegria Y de Universal Tres, cuatro La bola Y la hace que bailar Y me dijo así Báilame Y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No Se miró en el video Así es gente Es esta toma de videos Es muchísimo trabajo Mucha gente piensa que es fácil El trabajo de Que hace uno para los videos Editarlos, cortarle pedazos Que no se pueden subir Y cuando habla una cosa Que tampoco se deben de subir en el video Y no crean No es muy fácil Es un poco batalloso Hay veces que hace un video uno Y lo hace Y lo sube Y Youtube se lo reclama Tiene que bajarlo otra vez Y buscar lo que Buscar lo que Estás reclamando Youtube Y otra vez Buscarlo Y quitar lo que Estás reclamando Y subirlo otra vez No me crean Un video que cuatro veces Lo subí gente Porque no me lo aceptaba Youtube Y ya estuvimos Estuvimos hasta que por fin Ya lo subimos Y ya no lo reclamaron Pero no crean Así es batalloso O sea aparentemente Se mira que está fácil Pero no La verdad que no Y para estar subiendo videos Que para que esté reclamando Youtube Y que no le estén sirviendo a uno Pues no No está bien la cosa Aquí hay que empezar a ver La piedra roja O sea que estamos llegando a Sedona Aquí gente Sedona Se conoce por Por la tierra roja Miren Ahí se mira al fondo Si están viendo el fondo O sea lo blanco Y lo rojo Esa es la tierra De aquí En Sedona La tierra colorada Es de aquí De la región De Sedona De la región Te vamos a ver Normalmente Se trata de que Se trata de que Se trata de que Se trata de que El fondo llamo Y de la región De la región Y el fondo Que sabe por qué mismo me llama y me grita la pijama la pijama la pijama porque le ha ido de la patada y a proponerle todo mi querer le dije quiero ser tu marido porque te adoro linda mujer ella me dijo y yo más te gusto si te muestro la bombacha cuando ella lo mueve lo pases de deshilacha fórmalo y yo aqueo me dicen por culo que te delco el cuervo no se va no se va no se va quédate otra vez quédate todo esa nena que si lo mueve bien esa nena que si lo mueve bien ese botecito que tiene mía dice que la voy a encantar hoy vive el ser no se ponga ya ahí está la tierra colorada la gente mira en la punipada en las montañas diejama entonces no se va la gente mira la gente mira no se va vaya y vaya en la punipada en la punipada en la punipada entonces la gente y es ¿ j No, 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 no. Ok. 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 ¿Qué hay en el güey güey? Mira la montaña que también había falladas Ya estamos prácticamente en el pueblo de Setona ¿Qué hay en el güey? 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 bueno mi gente es todo por este video espero les guste el contenido del recorrido del recorrido de Phoenix a Flastoff y de Flastoff a Sedona como les dije tomé el mejor contenido que pude para ustedes para que se entretengan pero a la vez también les pido que me apoyen que ustedes que ya están mis suscriptores ya que me compartan le den like y desde luego pues hagan sus comentarios ahí en la cajita de abajo cuando yo mire el comentario yo le voy a poner su corazón y su mano arriba y ya que no tenga tiempo si no tengo tiempo en ese rato yo lo voy a contestar después pero ya se lo voy a contestar en el comentario gente así es y como les digo a toda esa gente suscríbase los que han visto en los videos y que no se han suscrito suscríbanse para ir creciendo poco a poco más en el número de suscriptores ya tenemos gracias a Dios ya tenemos 2045 creo anoche lo mire y pues con la ayuda de ustedes el apoyo de ustedes ustedes no lo hacen posible lo que hace uno aquí en youtube porque ustedes son los principales que lo apoyan a uno para ir subiendo poco a poco gente espero el apoyo y estamos en contacto y saludos y bendiciones desde Sedona, Arizona y que Dios los bendiga nos vemos y hasta pronto bye bye y y Gracias por ver el video.